La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Este es un trabajo que no es individual, es un trabajo comunitario que hemos venido haciendo desde hace ocho años, celebrando el Día Nacional de la Semilla Campesina. El dominio de la clase capitalista nos quieren dominar es por la boca, con la alimentación, porque tenemos una dependencia muy fuerte con la semilla, con estas transnacionales. Entonces, por eso es que queremos el recate de todas estas semillas. Hicimos un sondeo en toda esta comunidad o comunidad adyacente de las semillas que teníamos, y de nuestros abuelos, las semillas que grababan nuestros abuelos. Y la sorpresa de nosotros, que cuando nosotros duramos una semana haciendo este trabajo, y la sorpresa de nosotros cuando llegamos a la casa y nos pusimos a hacer el inventario de todo el trabajo que habíamos hecho, recolectamos 250 semillas solamente en esta zona. Tenemos semillas que no las conocemos, semillas que llenan el estómago, más no el bolsillo, porque son semillas no comerciales, pero sí cometibles, semillas de alta calidad. Tenemos maíz cariaco, carahota pampasa, carahota chivata, carahota rallada, arbeja piolla o chícharo piollo, carahota roja, carahota rosa, ahuyama y algunas plantas medicinales. A partir de ahí decimos, bueno, ¿qué hacemos para que en verdad nuestras semillas se difundan? Bueno, vamos a empezar a preparar el primer encuentro nacional de las semillas campesinas. Empezamos con el primer encuentro, ya este es el octavo, el año pasado hicimos el primer encuentro de guardianes de semillas a nivel internacional. El día de ayer estuvimos en la construcción, en el debate, en la construcción colectiva de lo que va a ser el objetivo general de la ley de semillas, una ley que se pretendía discutir en Asamblea Nacional el pasado 22 de octubre sin tener realmente participación popular y no solo eso, sino con conceptos como por ejemplo el derecho intelectual, como por ejemplo el control de la semilla, como por ejemplo el resguardo y control desde una óptica transmacional y aquí se dio un debate donde se desmontó todo eso que ya estaba preparado desde las bases, desde quienes realmente durante años han trabajado en el resguardo de las semillas campesinas. Estas mesas estuvieron compuestas, fueron muy variadas, estaban educadores, maestros, estudiantes, comuneros, organizaciones sociales, campesinos y campesinas, que desde todas sus experiencias, unos directamente trabajando en el campo y otros como consumidores, hemos dado aportes a la construcción de esta ley y muchos de los elementos importantes que se destacan es que la semilla sea de dominio público, colectivo y que no sea privatizada por transnacionales que solo representan los intereses económicos del sistema capitalista. Una ley revolucionaria nació en este proceso socialista como legado del presidente Hugo Chávez que nos fue ese plan de la patria, no puede concebir preceptos ni conceptos pro-transgénicos, pro-agrotóxicos, evitar que se siga comercializando con la semilla transgénica en nuestro país. Una semilla que sabemos causa enfermedades, que daña la salud humana y no solamente eso, sino que invita al consumo también de agro. Apostamos por el rescate o por la siembra de nuestra semilla originaria, bueno, ya que actualmente tenemos una guerra económica y bueno, donde las grandes transnacionales sí aprovechan de eso, en este caso Fedeagro, que es el ala agrícola aquí en Venezuela de Fedecámara, ha utilizado eso, bueno, para manipularnos, entonces, bueno, como nosotros nos apoderamos de nuestras semillas y defendemos con la siembra, bueno, de ser duro. En este sentido estamos planteando que la semilla tiene que tener su asiento en las comunas, en el estado comunal, en el territorio comunal. Que la agricultura familiar tiene que trascender, tiene que fortalecerse, a sobrepasar ese 50% de la producción tiene que ser a través de la agricultura familiar, y ahí la importancia de la semilla criolla, la importancia de la semilla artesanal. Y creemos que es a través del estado comunal, de la organización popular, que nosotros podemos fortalecer y presentar al país en estos debates que vamos a estar desarrollando, construir ese plan productivo, ecosocialista. Tenemos que estar nosotros los campesinos y las campesinas luchando en favor de la semilla, que se nos reconozca a nosotros los derechos que tenemos de cuidar, de sembrar, de reproducir nuestras semillas y dejar ese legado cultural, espiritual y de sustentabilidad a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras nietas, ¿verdad? La semilla hay que verla como el primer eslabón en la soberanía alimentaria, no solamente pensemos en seguridad, pensemos en soberanía, porque eso es lo que es importante, que no hay mejor forma de contar con el alimento cuando uno tiene su siembra en su campo, va a cosechar, cocina. La agroecología es la única vía de sostener el gran quinto objetivo del plan de la patria y la agroecología es la única vía de hacer el ejercicio de la patria, no los agrotóxicos, no el negocio con Monsanto, no hacer congresos de maleza con Monsanto y los demás traidores de la patria, sino ponernos a tono con el pensamiento de Bolívar y los sueños de Chávez, que esto no es un banco de semillas, esto es un arsenal para combatir contra el poder hegemónico del imperio norteamericano. El día de hoy, bueno, el intercambio de las semillas campesinas, vimos como muchos colectivos, campesinas, campesinos, estaban dispuestos a brindar esas semillas para que sea multiplicada, para que sea sembrada y cosechada. Y sobre todo, el equipo que estamos en este laboratorio, hemos dado un cuerpo, pues nosotros nos encargamos de producir esas semillas y una de las ideas con el encuentro es dar a conocer estas semillas y compartirla con los productores que nos visitan de distintas partes del país. Entonces, que ellos se puedan llevar nuestras semillas, nosotros podemos obtener semillas de ellos que se den a este nivel en que estamos y bueno, que no queremos semillas estacionadas, trancadas, sino que sean semillas libres. Eso es el llamado que estamos haciendo a todos y a todas, incorporarse a un nuevo sistema de producción con respeto muchísimo por nuestra naturaleza. Nosotros tenemos que convertirnos en cada espacio de la comuna en guardianes de la semilla. En cada espacio de una comuna, de un territorio comunal, tenemos que convertirnos productores de semillas. Y en cada espacio tiene que haber una red de distribución, una red de procesamiento, una red de intercambio. Tenemos que llevar eso hacia allá a lo que se está haciendo hoy. El trueque, el intercambio, el convivir, eso lo podemos hacer desde un Estado comunal, desde un Estado socialista. Es la vía. Nosotros lo decimos y lo dijo el comandante Chávez. La única alternativa que nosotros tenemos es empoderando al pueblo. Para derrotar la guerra económica es empoderando al pueblo. Para derrotar al imperialismo es empoderando al pueblo. Por más fuerte que sea el imperialismo y un pueblo organizado, un pueblo que todo el mundo sepa lo que significa soberanía y que entienda el tema de la seguridad integral, nosotros podemos decir que somos invencibles. Es por eso la necesidad de hacer las comunas, de fortalecer los consejos comunales, de fortalecer las áreas comunales, las ciudades comunales. Tenemos que comunalizar todo el territorio para comunalizar la semilla, la alimentación y protegerla. Nosotros hemos dicho que no nos quedemos solamente en la celebración de 28 y 29, sino que esto es un trabajo de todo el año, de todos los años. Y bueno, que la institución, nuestros compañeros que nos hicieron todo, bueno, aboquemos eso todo el año. Desde todos los pueblos del mundo cumple amor, se levanta y amamos santos, decimos no, nos tenemos que nos guardar, y que nos enfermar, cuando el tiempo se acaba, la libertad. ¡No a la Monsanto! ¡Viva la Monsanto! ¡Viva! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡No a la Monsanto! ¡Viva la semilla campesina! ¡Viva la semilla campesina! La calle nos da voz, rostro y nombre. Radio Vemba. Aquí habla el pueblo.